Muy buenas a todos amigos de YouTube, aquí estamos con otro episodio de KaiWars Y que bueno Joder, esa música que no me gusta Tenemos una manzana chetada, quiere decir que vamos a tener una buena partida el día de hoy A ver, vamos a checar Pongamos esta pedrita aquí y llevemos esto por si las dudas Y bueno, esto sé que no es importante pero vamos a ver que pasa Tenemos aquí otros dos cofres Acuérdenos pantaloncitos, eso No, 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 estamos haciéndola a full El único problema es que no nos vayan a agarrar los prevenidos por aquí El primero que se va No lo quebré ¿Qué? ¿Puedo creer que no lo mate? Yo sé que te dolió Venga, venga, vamos a llevarnos esto Tenemos aquí esto ¡Ea, ea! Espada Y más flechas, eso Esta partida está en favor nuestro, eh A ver Vamos a... Un poquito de virote Comérnoslos No, el otro ya anda El otro anda Que no se avienta porque sabe que me lo voy a quebrar Osesor No manches, estas me andan clavando flechas Bueno, intentando Porque están chavos todavía Venga, venga Es que aquel, aquel trae arco, si no El se queda ahí ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? A ver por qué Si se me vienen aquellos Me van a matar ¿Van a estar aquellos peleando? Espero que hiciera un team Que no se ve que se hayan muerto nadie Déjalo, déjalo, déjalo que se vaya Que piense que No nos estamos haciendo caso, a ver ¿Qué tan protegidos estamos? Pues más o menos Déjalos, déjalos Porque Esto en el momento que Que vayamos a pelear Nos va a hacer mucha falta ¿Más flechas? Tiene miedo a pasar Tiene miedo a pasar Aquí es hora Creo que es hora De que pasemos nosotros A ver Como no voy a traer Arco que el otro cuate Con eso lo hacemos Jule Lo más que vamos Ese va tuyo Pero como ¿Cómo le puedo hacer? Es que Es que me va a tumbar Realmente no me preocupo Por eso Porque Si no tiene el manzana Chetada Ya le di en su mouser A ver Todo esto Es estrategia Vamos a arriesgarnos Un poquito No Vámonos Para acá Me está temblando La mano Se lo juro No No le estoy dando flechas Así que Que no No Me está temblando La mano De monja A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Esto es muy importante Porque Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Aquí maderita Les juro que Me está temblando La mano A ver Tenemos que hacer Todo un poquito Mejor Es que Vamos a pasar Pero Pero no sé No sé cómo A ver A ver Se lo juro Me está temblando La mano Tiene miedo Tiene miedo No sé No sé Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Venga, vamos Vamos a matarlo, vamos a matarlo Venga Venga, venga, venga Venga, 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 ya lo tenemos Venga, venga, venga Y así ganamos otra partida más de Skyward Así que bueno, es la primera partida que me meto a jugar y la gané No puedo creerlo, de veras que no puedo creerlo En serio, me están temblando las manos Yo creo que voy a tomar unos 100 minutos de descanso Bueno, espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal, compartir, comentar Espero subirles esta partidita No sé, si ahora es jueves Yo creo que el viernes se las voy a subir Ya de hecho, hoy jueves Ya antes de tener un video aquí para que se pasen a verlo Si están viendo primero este Y bueno, espero que estén atentos ahí En los videos del canal porque tenemos Muchos regalos, muchas cosas importantes que vamos a hacer en el futuro Y que bueno, espero que estén atentos Para que también ustedes puedan participar Y nos vemos hasta el próximo gameplay, chao chao